Música Música Ya realizando una oración de invocación y esta oración se la vamos a pedir a nuestro hermano anciano gobernante, Carlos Rojano si la puede realizar, por favor Recordemos que estamos en el momento devocional entonces le solicitamos reverencia a cada uno de ustedes Omnipotente Dios y Padre nuestro celestial te damos gracias porque nos permites la bendición de estar reunidos en tu nombre Señor para reconocer tu gracia, tu misericordia, tu bondad Señor al permitirnos disfrutar una patria terrenal en libertad Gracias Señor por esta bendición y te rogamos Señor nuestro que tanto el devocional como todas las actividades que se lleven a cabo en tu nombre en esta ocasión sean para honra y gloria tuya y que aún en la convivencia Señor podamos dar testimonio de ser hijos de Dios Bendice Padre cada acto que se desarrolle y permite que sea de edificación también Oramos Padre nuestro en el nombre precioso de tu hijo amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Amén Muy bien hermanos ahora continuaremos entonando el himno número 301 Hoy te alabamos Dios de bondad Himno número 301 Hoy te alabamos Dios de bondad Corremos hijos santos Dios te alabamos Dios de bondad Pues entonamos la libertad De patriotismo el canto Por tu maldado nuestra nación Vides el libre de la maldad Bajo la sombra de su perdón Ya no hay cadenas ni llanto Hoy te alabamos Dios de bondad Hoy te alabamos Dios de bondad Corremos hijos santos Que se entonamos con libertad El patrón del bendísimo tanto El mexicano de más será México para Cristo El buen Jesús de bondad El triunfo ya está listo Dios de la maldad El cuba y el cubo llena de amor Y alamos de blonde es que van a bailar Gloria esperada por Dios Señor Venga la luz de San Cristo Hoy te alabamos Dios de bondad con reposito santo, pues entonamos con libertad el campeón del bellísimo canto. A nuestro suelo la libertad es el guión del cielo, cuando a lo libre de dignidad es nuestro santo anhelo. El mar de Cristo, la religión, con entusiasmo y tu brindad, hasta el valor de Cristo, el perdón, el perdón de ese sueño. Hoy te alabamos, Dios de montar, con reposito santo, pues entonamos con libertad el campeón del bellísimo canto. Ahora, así como estamos de pie, hermanos, vamos a continuar con una lectura alternada ubicada en Juan 8, de los versículos 32 al 36. Juan 8, de los versículos 32 al 36. La palabra de Dios dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Todos, así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Ahora continuaremos con una meditación a cargo de nuestro anciano gobernante, Fernando Saldívar Llanos. Me hicieron una recomendación, que no me tardaran más de una hora. Para que estén preparados. Ahora vamos a tener una breve meditación, hermanos, acerca del pasaje que leímos hace un momento, en el vaquello según San Juan, capítulo 8. Y voy a dar lectura al versículo 36. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este día, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, recordamos la independencia. Vamos a festejar como cristianos ese momento histórico, por el cual recibimos libertad como país. Vamos a festejar la independencia, que, si mal no recuerdo, son 213 años. Si lo digo mal, alguien que me corrija, por favor. Son 213 años de independencia de nuestro país. Vamos a celebrar como cristianos. Y en algunos días, hermanos, el país, el país entero, va a festejar este día, este día tan importante. Es una de las fiestas, o la más importante, de nuestro país. Y bueno, vamos a recordar lo que sucedió en ese entonces. Y vamos a celebrar con entusiasmo, vamos a celebrar con alegría. Y bueno, dicen que este mes es el mes que más se vive con orgullo y pasión por ser mexicanos. ¿Así es, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Es cuando más mexicanos nos sentimos en estas fechas. Y bueno, a nivel mundial, hermanos, los mexicanos somos ingenieris. A nivel mundial, estamos considerados como uno de los países más felices, más flesteros. Y bueno, es una bendición, ¿no? Que este país se considera como uno de los más felices. Bien, vamos a celebrar como nación, ya como tradición en el país, vamos a celebrar el grito de la independencia a cargo de nuestro presidente en el Zócalo. Habrá una verbena popular, juegos pirotécnicos, después viene la comida típica de nuestro país, viene el desfile, el desfile el siguiente día, el 16 de septiembre. En fin, toda una fiesta en nuestro país, y no es para menos para justificar nuestra libertad, nuestra independencia. Pero, ¿verdad realmente somos libres, hermanos? Como nación somos libres, pero hay muchas personas que no son libres. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado todavía. No lo saben, no lo saben que no son libres completamente. Dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente o totalmente libres. Sí, somos libres como individuos, como nación, pero somos esclavos del pecado. Esclavos de la drovención, esclavos del cigarro, esclavos del vino, de la fiesta, de la pornografía. Somos esclavos. No somos libres totalmente. Y mucha gente no lo sabe. En muchos países, así como en nosotros, en África, aquí en América Latina, muchos países consiguieron su libertad, consiguieron su independencia a través de luchas. A través de luchas, luchas internas. Y fueron libres. Pero repetimos, no son libres totalmente, ¿verdad? Dice la Escritura, todo aquel que hace pecado es siervo o es esclavo de pecado. Pero gracias a Dios porque hay buenas noticias, hay buenas noticias, porque podemos ser libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado, libres de condenación eterna. Pero hay buenas noticias, porque el Señor Jesucristo, más bien Dios, envió a su Hijo para predicar buenas nuevas a los abatidos, para predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. vino a publicar libertad del Señor Jesucristo a los cautivos y a los presos a abertura de cárceles. Se está refiriendo al ser humano. Que dice la palabra, que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos viene a dar buenas noticias. ¿Buenas noticias para qué? Para que seamos libres de juicio, libres de pecado, libres de condenación eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente o totalmente libres. No nada más libres de la esclavitud de la que fuimos liberados hace 213 años, sino totalmente para perdón de los pecados. Damos gracias a Dios, hermanos, porque somos libres como nación. Pero lo más importante de esa vida es que somos libres de pecado. Pero aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Son libres de juicio, libres de condenación. Es una bendición, hermanos, que seamos libres como personas, como nación. Porque hay otros países que no son libres. O son libres a medias. Pero nosotros somos libres como ciudadanos. Y podemos viajar, podemos estudiar a los jóvenes, no les digo en cualquier escuela, porque a veces son rechazados. Pero son libres de estudiar, son libres de viajar. Somos libres, hermanos, de tener culto, ¿verdad? Y debemos valorar esto, hermanos, en lo personal, pero también como nación. Porque, repito, no todos los países tienen esta bendición de ser libres, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestra nación. ¿Y de qué manera podemos amar a nuestra nación, hermanos? Porque en estos días vamos a decir ¡Viva México! ¡Viva México! Y sí, ser rico lindo y querido y el país y todo. Pero a veces, hermanos, nos comportamos como si no quisiéramos a nuestro país. A veces tiramos basura, hacernos desastres, ¿verdad? Aquellas personas que se manifiestan protestando por algo, manifestaciones, ¿cómo dejan este pueblo? ¿Paseo la reforma, el Zócalo, el monumento de la independencia? En estos días se recuerda mucho también. Pero eso sí, decimos ¡Viva México! ¿Viva México! Pero damos gracias, hermanos, porque somos libres. Y qué bendición de vivir en un país es libre y soberano. Y en esa tarde, hermanos, visitas, amigos, parientes, les invitamos a reflexionar especialmente y que se hagan la pregunta si verdaderamente son libres por lo que acabamos de decir. Si son libres completamente. Si es así, hermanos, que bueno, damos gracias a Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo con libertad, seréis verdaderamente libres. Para nosotros los cristianos, hermanos, el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día, para nosotros ese día es como nuestra independencia. ¿Por qué? Porque fuimos libres. Fuimos libres de todo pecado y de toda condenación y nos gozamos y nos alegramos grandemente por este hecho. El Señor Jesucristo, digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un espíritu para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta tarde les invitamos a todos a reflexionar si verdaderamente tienen una libertad o son libres completamente. Si no lo es así, les invitamos a que reflexionen y que se acerquen al Señor Jesucristo, el cual nos recibirá con los brazos abiertos. Pero ahora sí, si en esta tarde tú crees y aceptas al Señor Jesucristo como Salvador, vas a ser libre totalmente. Y ahora sí, vas a poder decir en esta tarde soy libre en el Señor Jesucristo. Viva México! Viva México, vas a decir, pero si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres amén. Dios les bendiga. vamos a orar hermano, vamos a cumplir este devocional, le damos gracias a tu Padre por tus bendiciones, gracias Señor porque sabemos que estás en medio de nosotros como dice tu promesa que lo están vosotros reunidos en tu nombre, ahí estás tú Señor y con esa confianza y con esa confianza Señor elevamos este devocional Señor que sea de bendición para todos nosotros precisamente para glorificar que aquí Señor. Permítenos seguir con esta actividad Señor y que sea Señor una actividad fraternal Señor en la cual convivamos como hermanos en la fe Señor y que nos gocemos en todo lo que hagamos en tu nombre Señor. Si puedes con la iglesia en este día Señor bendícenos y permítenos Señor gozarnos en tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos gracias. Amén. Amén. al santo pueblo de nuestro alejo, como un cuadro de luz en el marcelo, y yo canto a través de su bien, su fricolor, y no a nuestro ser, desde el cómic a su amor. Escribete a la enseñanza, son estas notas simpáticos marciales, desde niños sabemos que en el agua, y también por su amor vivir. Vamos ahora a repetir el juramento a la bandera, y recordemos que debemos saludar también a nuestra bandera al momento de repetir el juramento. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la humildad de nuestros padres y de nuestros hermanos, Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que generamos nuestra existencia. Firme. Vamos a cantar el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Buenas tardes, hermanos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Eso, bueno, ahorita es el momento de celebrar, de romper el hielo, de tener momentos de risa, de pasarla bien entre nosotros. Y bueno, en esta tarde tendremos tres juegos en conjunto, en donde vamos a visitar a cualquiera de ustedes que quiera pasar a jugar. Son buenos sencillos, pero muy divertidos, que seguramente nos van a sacar una que otra cara. Ah, entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer juego, y para esto pedimos a diez participantes. Diez participantes que pasen aquí al frente. Diez participantes que pasen aquí al frente. Y para el nombre de la película, van a tocar el hombro de su compañera, que está al frente, para que se lo acude, y así se va a pasar la actuación, hasta que adivinen qué película es. Ok, entonces, ¿están todos listos? ¡Sí! ¿Participantes están listos? ¡Sí! Ok, muy bien. Entonces, voy un poquito. Ok, los demás participantes, hasta que no les toque su turno, tienen que estar volteando hacia acá, hacia mí. No pueden voltear a ver a Paquito, ¿no? Ok, ¿ya sabes cómo va a jugar tu película, Paquito? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. ¿Listo? Todos observamos la actuación de Paquito. Mira, ¿qué es lo que va a llegar? Ustedes no. Ustedes no, solo a ver si el público. Chicas, ¿cómo le decían a todos más por la película, para que no les toque su papá? Ah, ya, ya, ya. Ok, ¿cuál es la película? ¿No? ¡Muy bien! ¿Las son las manos? ¿Ves que van a iniciar a Paquito? Estuvo media difícil. ¿Quedes decir que nadie les ayuda? A ver, ¿nos ayudas a actuar como lo hizo Paquito? Enseñale a Dani la actuación para que ella se lo pase también a los demás. Ok, ¿no? Ok, ¿no? Ok, ¿no? Ok, ¿no? eso, muy bien ok, Dani enséñale la actuación a Bruno actúa, se lo puede actuar de nuevo, de nuevo Dani muy bien, ok, listo Bruno actúale lo que te acabas de actuar Dani al día, muy bien, dale vuelta actúale lo que te ayuden ya está bien, vale, ahora en los tres al mismo tiempo ¿cómo con la actuación de cajito? ajá a ver, partito, ayúdanos haz la actuación de nuevo ustedes no pueden ver todavía bien, listo ok, ahora, ¿listo? un poquito más poquito pueden hacerlo igualmente tenemos que elegir el nombre de la película ok, sí, a ver vamos a ver cómo actuó Paquito de nuevo Paquito ok, el público ya sabe qué película es ¿no? ¿el pobre que dijo? no ¿ustedes ya saben qué película es? no por ahí ya dijeron el nombre o bien la bella la bella la bella la bella ¡Bien! ¡La primera vez! ¡Bravo! ¡Bien! 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 La Hermana Pereyga, Juan A la hermana Intana y la otra! Próximamente águfe nuestro hermano Daniel fuera de Life ¿Está listo? ¡Listo! ¡Bien! ¡El público ya sabe! ¡Muy bien! ¡Cuánto pasaron! ¡Ah! ¿Están muy bien? ¡Muy bien! Cuántos años!? Sí, mamio. ¿Cuál es el choc, un salón al hermano? ¿Cuántas manos al hermano para...? ¡Muy bien! ¿Se van a saber qué película es? No, no digan el 12 ¿Ustedes van a ver qué película es? Sí ¿Qué falló aquí? ¿Qué falló aquí? A ver, hermano Dino ¿Cuál fue su actuación? Ok, ¿ya sabes qué película es? No Bárbaro Ok, ¿cuánto dijo? ¡Bien! Perfecto, vamos a hacer una última banda de este juego y terminamos con ella para que se ponga loca Ok, ¿ya sabes qué película es? Dari va a ser la primera en la escuela película ¿Cuál es su nombre? Lidia va a decirnos qué película recibió ¿Están listas? ¡Sí! Ok, vamos a iniciar ¿Cómo va a actuar, Cade? No se va a deseguilar, ¿eh? De nuevo, repite tu actuación No tienen que eliminar todavía No pueden bajar Nada más que la actuación Ok, ¿listo? Pasa resiliente, persona Pasa resiliente, persona ¡Ay, qué me llamo! ¡Ay, salud! ¡Tú vas a salir muy pobre! ¡Betito! Haz lo mismo que te acaba de aclarar Que te acaba de aclarar ¡Voy a estar acá de nuevo! Ok, listo, ¿lo tienes? ¿Tú vas? Ok, hago de nuevo ¿Qué película era? ¿Qué película era? ¿De acuerdo? Va a participar en la canción que se llama Adivina la canción. Yo voy a leer una parte de una canción y ustedes, si la adivinan o si la conocen, se acercan hacia mí y me dicen el nombre de la canción. Está de puro signo. ¿Tiene que cantar? ¡No quiero cantar! 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 de su propio, que flora en su beso, por su amor, un grito en el espejo, un bello en su otro, el espejo que es rompido por el cuello. ¿Cuál es? Si ustedes reconocen y editan los cueños, ¿se acuerdan? ¿Pueden venir también? ¿Cuál es? ¡Ahora de buena palma! Amor eterno. ¡Ah! De Juan Gabriel. Amor eterno. Aquí están los poes de paz. Dicen, solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando, y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto. ¡Bien! 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 Las hermanas que no hayan pasado, las hermanas deben irse a cantar algo. ¡Ay! 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 Ok. Dice así. Pasarme a mi lado. ¡No! ¡No! Adiós de Adiós ¡Ay! 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 Nosotros. Nosotros estamos en un equipo, ¡Listo! Vamos a cantar el teórico. ¿Vale? ¿Vale? ¡Listo! 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 Cantamos la pantalla. ¡Listo! Los demás. De la sierra morena Ciel y chorizo vienen bajando. Un par de ojitos negros. Ciel y chorizo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alejan. Ciel y chorizo los corazones. ¡Listo! 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 Primero vamos a presentar a nuestros jueces. Nuestro juez número uno, nuestro hermano, Saúl Mata. ¡Listo! 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 Con el tercer y último juez de nuestro hermano, Eumil Saldívar. ¡ Итак! ¡Listo! ¿Al hablar de nuestros jueces? ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! Hasta aquí tenemos a nuestro curado Estrella Azul. Vamos a empezar con el debate de este concurso entre la señora y el participante. ¿Cuál es su nombre? ¡Gaddy! Ella viene modelando un vestido azul típico, ¿de dónde? El mercado de la calle 4. ¡Gracias! ¡Muy bien! Bueno, empezamos con la obra. Después tenemos que ser nuestra hermana. Daniela, está aquí viene modelando un vestido y un poder. ¡Estás muy bien! ¡Gracias! ¿Se da la carpeta de la fila de la pistola? ¡Se da la sección de verdad! ¡Nuestra hermana viene vestida de angelita, verdad! ¡Es un nombre hermana! ¡Nos vamos a modelar un vestido típico de angelita! ¡Hermana, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!